Hola, soy Norma Rosales y soy emprendedora desde hace 5 años. Que bueno, ser mujer en los negocios implica ser un poquito más fuertes. El tiempo no lo tenemos para nosotras solas. Hay que cumplir con la familia, hay que cumplir con el esposo, hay que cumplir con los amigos, hay que cumplir con todo. Entonces tener una disciplina y tener un tiempo para tu proyecto es lo más importante. Creo que los primeros desafíos que he tenido en el momento de emprender es la inversión. O sea, creo que es lo principal. Tuve que sacar un préstamo con un interés altísimo para poder empezar. Entonces creo que ese fue el primero. El segundo es organizar un buen equipo. Teniendo un buen equipo creo que todo sale adelante y puedes trabajar cosas con ellos. Lo que tú no puedes hacer, delegar las cosas, creo que es súper importante para tener mucho más tiempo y muchos más retos adelante. Las acciones que realizo para ayudar a más mujeres emprendedoras es guiarlas un poco, tenerlas en un buen equipo de trabajo, darles un poder, darles esa autoridad que ellas tienen como mujeres y que ellas, sus sueños se empiecen a cumplir apoyándolas en las diversas partes que yo estoy aprendiendo. Juntas ganemos terreno. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!